Y bueno, estamos contando con más de 7 autos y motos hay más de 9. Epo Motor, aparte de una exhibición de autos, va a mostrar un show con artistas en escena, con bailarines que vienen de Aguaray como Xiomara Dance, y tenemos los malabaristas con Joel y Jessica, que bueno, mucha gente lo debe conocer, lo ven acá en los semáforos. Julio, ¿hace cuánto que están participando ya en el Corso College? El segundo año que hacemos en el Corso, digamos en el Corso Principal, también tuvimos en el Corso de Invierno como una atracción, siempre mostrando un show, aparte de mostrar los vehículos, un pequeño show para la gente. A la gente le encanta, ¿no? Y se deleita sobre todo pudiendo observarlos, ¿no? Sí, gracias a Dios, la gente, tanto a adultos como a niños, le gusta lo que Epo Motor le brinda, y bueno, siempre tratando de buscar cosas nuevas para que la gente disfrute. Bien, ¿nos tendrás algo preparado ahora para el comienzo de este año? A mediados de año estoy por hacer una gran expo, a nombre de mi viejo, que falleció, acaba de cumplir un mes que él se fue, y bueno, todo lo que hago es para él. Julio, bueno, sobre todo a disfrutar del show y un éxito, éxito sobre todo. Sí, a brillar lo más posible para que él lo vea. ¡Aplausos! 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 Me dicen el matador, me están buscando En una trilla de sion los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Usé las manos, me pegó, me tiró Agazapada en lo mas oscuro